Es un programa que ya tiene sus inicios ya varios meses, se llama Apoyándote con el Corazón, donde se entrega un vale de víveres para los pacientes que cursan con diabetes e hipertensión y que son mayores de 60 años, donde se les entrega un pack de alimentos saludables. Es muy importante porque ya que la alimentación saludable es fundamental para el buen control de estas dos enfermedades que hoy en día pues ya significan una pandemia en salud por el coste que significan, por la discapacidad que provocan, que son ceguera, insuficiencia renal, amputaciones, infartos cardíacos, accidentes vasculares cerebrales. Entonces es por la importancia que eso radica, es una iniciativa de nuestro gobierno municipal apoyar a estas personas para que puedan llevar un control más adecuado de sus enfermedades y tengan una mejor calidad de vida. Doctora, una vez que las personas están en este programa, ¿se ve el cambio? Sí, claro que sí. Puesto que pasan al departamento de salud, ahí se les consulta, se les da sus tratamientos, se les da la importancia de continuar el tratamiento y el buen apego a este. Aparte, se les da una atención nutricional, tenemos nuestra nutrióloga en el DIP municipal. Entonces, todo ese conjunto de acciones, ¿verdad?, contribuyendo de una manera muy importante y beneficia a los pacientes. ¿Esto implica, bueno, en ocasiones, que la familia también opere con estos cambios? Sí, eso es muy importante, que el paciente pueda ser apoyado, sobre todo aquellos que son adultos mayores, que ya tienen una discapacidad, para la preparación de los alimentos, el apoyo, las redes sociales de apoyo, son muy importantes para que pueda estar bien controlado el paciente con diabetes e hipertensión arterial. Sí, las personas, hermano, ya este programa ya está cerrado, por así decirlo, pero si hay gente que necesite algún chequeo especial, puede acudir al DIP. Sí, nosotros nos encontramos en el consultorio médico del DIP municipal. Ahí tenemos un equipo de salud integrado por enfermera, nutrióloga y su servidora, para poder llevar a cabo la consulta médica. Se les da medicamento de gratuidad, si lo tenemos en ese momento, ¿verdad?, y llevamos el control mensual para estos pacientes. Gracias.